Somos corazón del mundo, talento, nieto sacado de lo profundo, libre difundo este mundo, sin rumbo, música creciendo a cada segundo, pueblo de origen milenario, bajo estrellas está nuestro santuario, mágico del Golfo al Pacífico, fabricó algo tóxico, al bus igual público, cielito lindo, lindo y querido, cinco voladores, brazo extendido, la M de mi historia en mayúscula es chido, México, olvido lo que ha sufrido, verde, blanco y rojo es el color de mi país, welcome to my country, wey la tierra del maíz, es la leyenda del distrito, boy, acerpé.